Hace 20 años que te doy todo mi amor y solo te lo daba a ti Y ahora que estoy solo no se que hacer y cuando te tuve no lo aproveche Y cuando tu no estas estoy solo y triste y el dia de ayer Parece que todo lo que en realidad he estado haciendo era esperar por ti Y estaba pensando que ella volvería y me di cuenta que puedo estar solo Y el amor que siento por ella es realmente inmenso Y yo se que ella algún dia volverá pero en este momento estoy solo y triste Y creía que todos los días que estuvimos juntos era una simple mentira Pero no, todo ese amor que me diste era real Y quiero decir que siempre disfrute tus besos Aunque dejos estés siempre te seguiré amando Y todo mi amor siempre será para ti Estoy solo y triste y no se que hacer Y por el resto de mi vida te recordaré Y crees que me perdiste mi amor Pero yo siempre seré tuyo